El tiempo pasa volando La vida corta mis pasos, la vejez llegó temprano Hoy siento deseo de amar, pero ¿quién se puede atar a este barco abandonado? Sin velas y sin timón, azotado por el sol, en una playa olvidado El tiempo pasa volando La vida corta mis pasos, la vejez llegó temprano Hoy siento deseo de amar, pero ¿quién se puede atar a este barco abandonado? Sin velas y sin timón, azotado por el sol, en una playa olvidado Resignación para seguir mi naufragio en las aguas del dolor Para siempre estoy aclaro No me desechen, no me tiren a un costado A pesar de mis arrugas, mi corazón está sano Crucé los mares turbulentos del engaño Cuando aún era muy joven, pero han pasado los años Y por más que sean los años, los años vengan Música Música Añoro con gran nostalgia la juventud ya perdida Vivirla aunque sea soñando Amala ya una canción con un mensaje de amor Para quien anda vagando en los mares del licor Despechado y moribundo con el pecho destrozado Añoro con gran nostalgia la juventud ya perdida Vivirla aunque sea soñando Amala ya una canción con un mensaje de amor Para quien anda vagando en los mares del licor Despechado y moribundo con el pecho destrozado Resignación para seguir mi naufragio en las aguas del dolor Para siempre estoy anclaro No me desechen, no me tiren a un costado A pesar de mis arrugas mi corazón está sano Crucé los mares turbulentos del engaño Cuando aún era muy joven Pero han pasado los años Y por más que sean los años Los años pegar